...con Jesús Ángel Rojo y un nuevo personaje que nos trae aquí, un nuevo olvidado de América. Relatos de los invencibles de América. A continuación, Diego Velázquez de Cuellar por Jesús Ángel Rojo. Queridos amigos, hoy quiero hablaros de un personaje que desgraciadamente la historia ha dejado en un segundo plano. Pero que por su importancia y por su labor conquistadora, lógicamente, tenemos que hacerle un homenaje como Dios manda. Y estamos hablando, nada más y nada menos, del primer hispano-cubano de la historia, cuyo nombre es Diego Velázquez de Cuellar. Si por algo destacó Velázquez, fue por su trabajo de fundar ciudades y por implantar el régimen municipal de Castilla en la isla de Cuba. Diego Velázquez nació en 1465 en el castellano pueblo de Cuellar, en la provincia de Segovia. Adelantado, conquistador y primer gobernador de Cuba, puesto que ocupó desde 1511 hasta su muerte en 1524 en Santiago de Cuba. De Sangre Azul participó en el segundo viaje de Cristóbal Colón en 1493. Contó con la ayuda del malvado obispo Juan Rodrigo de Fonseca, cooperando más tarde con el gobernador Nicolás Dobando entre el año 1501 y 1509 en el apaciguamiento de la española. Donde nuestro protagonista destacó por sus grandes hazañas y sus grandes batallas contra los indígenas. Obtuvo la confianza del nuevo gobernador Diego Colón entre los años 1509 y 1515 y le puso al mando del ejército para conquistar y colonizar la isla de La Juana en el año 1511. En un primer momento fue capitán de esos ejércitos, pero posteriormente pasó a ocupar el cargo de primer gobernador de la isla de Cuba. Si bien Cristóbal Colón descubrió Cuba el 27 de octubre de 1492, a la que llamó Juana en honor a la futura reina de Castilla, más conocida por Juana la Loca, no fue hasta 1510 cuando empezó la exploración de la isla con la expedición de Diego Velázquez, quien creó ese año el asentamiento de Baracó. Al año siguiente, en la zona de Maísis, este de la isla, nuestro protagonista venció a Hathaway, jefe de los indios shiboyenes. Posteriormente, en 1515, las campañas de Pánfilo de Narváez y Juan de Grijalva habían derrotado ya la escasa posición de los indios del interior del país. En 1516, la corona reconoce a Velázquez los títulos de adelantado y gobernador. Santiago de Cuba fue elegida la capital de la isla por Diego Velázquez, desde entonces estableció las primeras estructuras mineras de la isla. Más tarde, introdujo en la isla los primeros esclavos negros traídos de África para reemplazar las tareas de los aborígenes, los cuales fueron pereciendo principalmente por el sarampión, la viruela y otras enfermedades traídas a América por los uropeos y para las que no tenían los indígenas defensas naturales. A una nación le corresponde la gloria de ser considerada la mayor fundadora de ciudades en la historia universal. Y esa nación es España. Nuestros antepasados crearon más de 300 ciudades en América en apenas un siglo. Todo una hazaña sin parangón, cuyo legado disfrutan principalmente nuestros hermanos hispanoamericanos. En la actualidad, imaginar Hispanoamérica, si sus actuales ciudades, si su arquitectura o sus leyes, es como imaginar un bosque sin árboles. Por todo lo anterior, los iluminados que condenan la presencia española en América de una forma tan injusta, están condenando sus propias raíces, su historia y en definitiva, su propia existencia. Si alguien destacó por su labor colonizadora en la Juana y la Española, ese fue Velázquez. Su trabajo por fundar ciudades y por implantar el régimen municipal de Castilla, en estas islas del Caribe, no tiene comparación. Fundó en la Española, las poblaciones de Azúa de Compostela, Santa María de la Vera Paz Ibánica, Salvatierra de la Sabana, Villanueva del Yaquimo, San Juan de Maguana, y en Cuba, las ciudades de Santísima Trinidad, Santiago de Cuba, San Salvador de Bayamo, Santi Espíritu, Santa María de Puerto Príncipe, Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, San Cristóbal de La Habana y San Juan de los Remedios. Algunos autores señalan que el 25 de julio de 1515, Pánfilo de Narváez, con indicaciones de Velázquez, funda San Cristóbal de La Habana, en la ribera del río Mayabeque, unos 30 kilómetros al sur de la actual ubicación. A finales de 1519, Diego de Velázquez organizó definitivamente el emplazamiento de la ciudad al norte de la región occidental de la isla. Antes de la creación de la capital cubana, en su asentamiento actual, la urbe tuvo otros. Y entre 1515 y 1519, por lo menos dos ubicaciones distintas, tuvo la actual capitán cubana. La primera, en 1515, que según el mapa de Paolo Forlano, tratado en 1564, se situaba cerca de la desembocadura del río Onicasinal y de la playa de Mayabeque, en el litoral sur de la isla, y otro asentamiento en La Chorrera, junto al caudal del río Almendares, que los indígenas denominaban Casihuahuas, donde los fundadores pretendieron embalsar las aguas. Aún perduran los diques de contención de esa obra hidráulica que está considerada la más antigua del Caribe. Pero si por algo ha pasado a la historia Velázquez, no ha sido por su labor colonizadora y por fundar tantas y tantas ciudades en las actuales islas del Caribe. Velázquez pasaría a la historia por su enfrentamiento contra el mítico Hernán Cortés. Desgraciadamente, este enfrentamiento ha pasado a los límites de la leyenda, dejando a nuestro protagonista en un lado secundario en la historia del nuevo mundo. Velázquez patrocinó el primer viaje de Francisco Hernández de Córdoba en 1517 a Yucatán. Y al año siguiente, la expedición al litoral mexicano de Pablo de Alvarado y Juan de Grijalva. El retorno de Grijalva y sus revelaciones sobre las riquezas de los imperios maya y méxica animaron la atracción de Velázquez sobre estos territorios. Y a finales de 1518 preparó un nuevo convoy con el mítico Hernán Cortés al mando. La intención era lanzar una expedición a la zona de Culúa en la que el segoviano era el armador y el extremeño el capitán general. Pero rápidamente empezaron las discrepancias entre ellos. En el verano de 1518 Velázquez designó a Hernán Cortés jefe de la flota después que el castellano financiara de su propio dinero siete de los once barcos que concurrían en la campaña y que saldrían en busca de la gloria. Antes de que el futuro conquistador del imperio azteca marchara de Cuba en rebelión contra Velázquez el gobernador se arrepintió de haberle dado tanta buena ocasión de triunfar y pretendió capturarlo por medio de Gaspar de Gármica. Pero el de Medellín bien estrechado rechazó el ataque de los hombres de Velázquez Los barcos de Cortés marcharon camino a la gloria y han entrado el año de 1519 en una de las mayores aventuras que la historia conoce la conquista del imperio azteca. Tras la furtiva huida de Cortés el gobernador mandó un ejército dirigido por Pánfilo de Narváez para apresarlo pero fracasó tras el golpe de mano de Hernán Cortés en Cepoala y la captura de Narváez en 1520. Diego de Velázquez nunca abandonó su particular guerra contra el de Medellín acusándole de ser un Judas a su autoridad posteriormente en 1524 indujo a uno de los capitanes de Cortés Cristóbal de Olid quien dirigía una expedición a Honduras a la búsqueda de un paso entre el océano y el mar del sur a sublevarse contra el extremeño en Centroamérica cosa que no logró y que le costó la vida a Olid. La gran hazaña sin precedentes de Hernán Cortés supuso la gran derrota de Diego de Velázquez que murió sin ningún reconocimiento a su importante el amor. Por eso es tan importante reconocer la labor de Velázquez. Es cierto que en su lucha contra Hernán Cortés fracasó. También es cierto que sus envidias le llevaron a una guerra sin cuartel contra un personaje que ha pasado a la historia universal por una de las mayores hazañas que jamás ha conocido el hombre. Pero eso no le quita importancia a la labor de Velázquez un hombre que fue un guerrero que luchó contra las tribus indígenas venciéndolas prácticamente en todas las ocasiones que conquistó con muy pocos recursos la isla de Cuba y sobre todo que fundó tantas y tantas ciudades de las cuales todavía disfrutamos. Velázquez es un hombre que tiene una importancia vital en la historia del nuevo mundo y sobre todo un hombre que sería alzado y vanigloriado en otros países hasta límites insospechados pero por desgracia España tiene tantos héroes que han hecho tantas gestas y que ni siquiera conocemos que su gesta ha pasado a un segundo plano. ¡Gracias!